Música Ahí viene el toro, que salga el toro, lo que yo quiero es topear Ahí viene el toro, que salga el toro, lo que yo quiero es topear Que salga el toro, con una vaca, con un chivito, lo que yo quiero es topear Ahí viene el toro, con un chivito, lo que yo quiero es topear Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Vénense! Eso me pasa siempre. ¿Por qué siempre me tienen miedo? Yo no entiendo. ¿Ajo te llamas? Toño. ¿A dónde eres Toño? Igualita. ¡Vénate muchacha! ¡Ciérrenme, cíérrenme, compadre! ¡Lo que sigue, lo que sigue! ¡Lo último, lo último! ¡La bondad, la bondad! Un aplauso para el bailador, que les son muy bien. ¡Muchas gracias! ¡Qué diabólicas están efectivos! ¡Vamos, señoras! ¡Qué diabólicas están efectivos! ¡Qué diabólicas están efectivos! ¡Qué diabólicas están efectivos! ¡Para lo que yo voy a hacer, lo que yo haga lo tienen que hacer ustedes igualito, ok? ¡Hasta, rápido, rápido, rápido! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y luego, sártame, 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 sártame! ¿Ok? ¿Ok? ¿Entendieron muchachos? Abajo, 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 arriba, 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 el movimiento de cadera es de la siguiente manera, observe este bote, eso, arriba, 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 rápido, más 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 rápido, y los sueltos, 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 ¿Soltero o cazaba? ¿Soltera o cazaba? Soltera. Solterísima, así que no hay problema. ¡Venga de ahí! ¡Para abajo! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Más rápido, mija! ¡Suéltelo, suéltelo, suéltelo! ¡Aplausos para la chica! ¡Manos a los lados! ¡Dobla rodilla! ¡Meta la panchita! ¡Mira, tiene más que yo, creo! ¡Mirilo! ¡Saque la pompa! ¡Saque la pompa! ¡Más! Déjenme decirles que ustedes con sus aplausos van a decidir quién es el ganador, ¿ok? Y el ganador se va a llevar... ¡Un súper calendario de Nelcon de Edición Especial! ¡Manos a los lados! ¡Más! 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 ¡Aplausos para el concursante número 3! ¿Ya tienen a su ganador? ¡Aplausos para el concursante número 1! ¡Número 2! ¡Número 3! ¡Saludan al número 3! ¡Listo! Muchas gracias y de consolación porque lo hicieron muy bien también ustedes. ¿Cómo ven chicos? ¡Muchas gracias! ¡Qué bien hermano! ¡Vengan a chiquillos! ¡Gracias! ¡Muerte! ¡Gracias! 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 Loco sencillez, fondo divino, es cuando alucinan Vuelvo curándolo, porque no sé que nunca matará la espalda Jamás, más soledad que nunca, más que nunca vives Apartamos de la mente, cualquier cosa que la gente Vivirá de los otros dos, a pensar de todo y a pensar de todo Y si no querés, la sencillez, fondo divino, es cuando alucinan Vuelvo curándolo, que no se que nunca matará la espalda Y a pesar de todo ser, me siento, te sigo queriendo Loco sencillez, fondo divino, es cuando alucinan Vuelvo curándolo, que no se que nunca matará la espalda Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero